Bueno, bueno, ¿qué tenemos por aquí, compañero? Pues un skyblock algo especial. Sí, sí, tenemos aquí dos islas bien chulas. Así que nada, vamos a empezar. Voy talando el árbol. Yo creo que la idea principal será hacer un generador de piedra, ¿no? Y ir lo antes posible a aquella otra isla. Sí. Yo veo que es lo más así. Hay trigo plantado ahí, mira a ver si está ya preparado. No, todavía no, pero poco le queda ya. Vale. A ver que salga algún brote de aquí y lo dejamos plantado ya. Vale, hay que tener cuidado con Daisy porque, o sea, no puede estar en un lugar peor. Ah, bueno, sí, tenemos aquí a Daisy. Está al borde de la muerte, pero literalmente. A ver. Vale, ahí tenemos un brote. Esto por aquí y esto por aquí. Yo creo que con esto nos vale. A ver, voy a hacer el generador. A ver si no la lío y hago obsidiana, como siempre. A ver. Vale, necesito picar eso. Espera, voy a hacerme una... A ver, vale. Esto así. Esto así. ¿Dónde pongo la mesa de crafteo? Aquí. Perfecto. Lugar ideal. Hazme un pico, si puedes. Sí, te doy ahora el que voy a hacer. De madera solo voy a hacer uno. Picas un poco de piedra y ya está. Porque si no, los de madera son un ébola imposible. Pícame esta piedra de ahí, porfa. Cuidado, cuidado. Oh, cómo mola. Pensé que te ibas al vacío ya, eh. Espera, a ver, eh... Hay que tapar eso, de alguna manera. Eh, sí, espera. Sí, sube como puedas. No sé cómo vas a subir de ahí, pero bueno. A ver, esto aquí. Y esto va a tener que ir ahí, pero no lo voy a poner todavía, que si no el compañero pilla. A ver. Eh... Esto... Pues estoy subiendo. Estoy subiendo. Oye, estos cultivos, eh... ¿Cómo funcionan si no hay agua? Pues no lo sé. Buena pregunta, eh. Si quieres te rompo el bloc... Ah, vale, vale. Está subiendo por ahí. Guay. Vale. Así. Y creo que así funcionaría. Vale. Pica ahí a ver si funciona o la hemos liado. Voy. A ver, voy a dejar el cubo. Vale, 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 vale. Vale, está hecho, está hecho. A ver, la tierra la vamos a ir guardando aquí. A ver. Voy a ir rebajando esto un par de niveles, que creo que podemos. Porque hay medio tierra, medio... A ver. Vale, sí, esto parece que está bien, ¿no? A ver. No quites toda la hierba, porque nos conviene conservarla. Por si acaso hay algún reto de flores o alguna cosa así. Así que no quites toda. Mantén hierba por algún lado. Eh, tienes... ¿Cuánta piedra tienes? 17. Eh, pues dame un poco, porfa. Para hacer un pico. Bueno, un par de picos, pues sí. A ver, estoy aquí. Toma. Eh, no voy a llegar a cogerlo. A ver si ahí llego. Buena esa. Vale, ahí sí, ahí sí. Bueno, a ver si un día de estos lo cojo. Creo que lo has vuelto a coger tú. Tío, qué penoso. Vale, vale, vale. Es mío, es mío. A ver. Vale, voy a empezar a hacer la isla por debajo, ¿vale? Me parece bien. Vete al nivel más bajo. Suele haber una roca base en el centro. Sí, lo estoy haciendo. Un poco de bedrock. Sí, ya estoy haciendo. Vale, guay. Esto lo voy a dejar por aquí. No vaya a pillar. Vamos a picar un poquito y empiezo a construir para ir a la otra. A ver, tapamos esto. Que si no, veo que me quemo. A ver. Me cago en tío. Se quema. Es que en la otra hay un horno, hay caña de azúcar, hay otro árbol también, hay cactus. A lo mejor hay un cofre oculto por ahí o algo, ¿eh? No lo descartaría. No lo descartaría. Vale. Vamos, vamos. ¿Has cogido uno de arena? No. Es que un reto es hacer uno de cristal. Es decir, si tienes uno de arena, con el horno que acabo de hacer, nos hacemos uno de cristal y ya completamos el primer reto. Estaría guay. A ver, voy a quitar esto que no sirve para nada, las vallas estas. No sé para qué ponen estas vallas aquí, tío. Es penoso. A ver, aquí. Vale, genial. Esto lo dejamos aquí. Y... Vale. Vamos a coger un poquito más. ¿Cómo vas, compañero? Bien. Ojo que hay pedernal aquí. Hay que hacer una pala. A ver... Vale, tengo 11. Un poco penoso, pero... A ver, yo creo que aquí... ¿Se puede bajar otro nivel? Ah, sí, 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 sí. A ver... ¿Hasta el nivel que estás tú? Vale, vale, sí. Ve pillando estos bloques que estoy tirando aquí. Que aquí no se puede desperdiciar nada de nada. A ver, eso creo que... Vale, no, no. Lo siento. Voy, voy. Cuidado, no tapes el que no es, que haces obsidiana, eh. A ver. Ahí no. Eso parece. Espera, voy a quitar la lava por si acaso. Pero creo que sí, has tapado... Has tapado bien. A ver. Sí, me da que sí. Sí, lo has quitado bien. ¿Qué? ¿Tienes palos? Sí, ahora mismo te doy. No, hay aquí. Hay aquí madera. Hártelo de ahí. Vale. Voy a hacerme un pico. Porque seguía con el de madera. Sí, es un poco penoso. El motivo de haberlo hecho en un servidor es simplemente para... Aparte de poder jugar los dos juntos ahí sin lag y sin nada. Es para tener los challenge. Porque aquí ponemos esto, ponemos barra C y nos salen todos los challenge que necesitamos conseguir. Y además nos dan dinerito que podemos comprar otras cosas y... Está guay, está guay. Me mola. Me cago en tío. Vale. Así. Daisy va a pillar antes... Más pronto que tarde, ¿eh? ¿Qué? No sé por qué se llama Daisy. Para empezar. O sea... Jorge. Dime. Hazme una espada de piedra y me la lanzas para abajo. Madre mía. ¿Te estás viniendo arriba, compañero? Es para coger la tela. Ah, vale, vale. Sin romperla. Vale. Toma, compañero. Ahí te va. ¿Cuántos bloques tienes de piedra? Cero. ¿En serio? Es que los voy usando. Ah, vale, vale. Pues voy a empezar a construir para allá. Vale. Yo voy a ir... Yo voy a picar, ¿vale? Esto es muy Skywars. Sí. Luego habrá que mejorar ese puente. Ojo, cúbreme que me tiran con un flechazo. Sí, bueno, a esto ya le pondremos barreras y eso. Pero bueno, hemos hecho un buen trozo, ¿eh? Y solo tenía... ¡Ea! Casi me caigo, chaval. A ver. Vamos a quitar este bloque que no sirve para nada. Este tampoco. ¿Este, tío? ¿Por qué está esto así? A ver. Yo creo que por el momento, mientras... Ya más adelante, no. Pero ojo que deja un hueco ahí, ¿eh? Te puedes caer al vacío. Tapa luego algo, está detrás tuyo. Que no me he dado cuenta. He quitado demasiada piedra. ¡Uf! Bueno. Casi te caes, ¿no? Vale. ¿Por dónde? Eh... Ahora voy y lo cubro yo, tranquilo. Ah, ahí, vale, vale. No, no te preocupes. Y voy a... Voy a poner ahora... Voy a seguir haciendo esto. Vale. Tengo cinco más. Estamos ya cerca, ¿eh? Si tienes bloques, vamos a unir esto ya si quieres y luego ya ampliamos la plataforma. No, no tengo bloques. Vale. Pero vamos, que los cojo ahora. Vale. ¿Qué voy haciendo? Vale. Voy a ir aquí... Me voy a hacer una azada. Y... Voy plantando... Calabazas, estas cosillas. A ver, a ver, a ver. Aquí. Aquí. Y aquí. Lo convertimos en semillas. Y... Listo. Esto lo voy a poner aquí mejor. Por favor. ¿Dónde han ido las semillas, tío? ¿Has cogido tú las semillas o las hemos perdido? No, yo no he cogido nada. Creo que hemos perdido unas semillas, tío. ¿Por? Hemos perdido las semillas de calabaza, me parece. Que va, si hay dos, ¿no? Plantadas. No, no, no. Pero son dos de sandía, tío. Bueno, ya iremos a comprar una calabaza. Se puede comprar. A ver si se puede aquí. Tío, es que creo que se ha ido a la lava o algo así, ¿eh? Bueno, esto no está aquí. Hay una tienda, ya iré. Y si eso compro, una calabaza. No hay problema. Solucionado. A ver, ¿tienes cubos? O sea, ¿tienes cubos? ¿Tienes bloques? Eh, sí. Pásamelos y uno ya para allá. Que queda poquito, queda para 15 bloques o sí. Bueno, 21. Vale. Vamos para allá y ya lo uno. Y reviso un poco esto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, uno más. Así. Perfecto. Ya estoy en la otra isla, ¿eh? Vale. Genial. A ver, voy a cortar esto. Y lo replanto. Y aprovechamos más. Vale, hay un horno sin más. Aquí hay cactus que voy a cogerlo. Y lo voy a volver a plantar. Vale. Genial. Y, ¿de dónde viene esto? A ver. Bueno, esto no hay un pico para quitarlo, pero bueno. En fin, voy a quitar este árbol también. A ver mi voz. Qué poco le queda. Ay, ay, ay. ¿Nos podía haber dado un árbol de selva o algo así? No sé, en vez de darnos dos árboles iguales. Es que nos va a tocar comprarlo. Bueno. Bueno, no. No lo podían haber dado, tío. Bueno, para quien no lo sepa, esto no es un skyblock normal y corriente. Sino que está más en el ambiente de hacer retos. Sí, más que conseguir sobrevivir, que bueno, eso es fácil porque te están dando una granja. O sea, te están dando un lugar que es una granja simplemente para coger alimento. Así que eso no es... Sobrevivir no lo consideran un reto primordial. Simplemente es conseguir los retos que habéis visto. Hay varios niveles de retos también. Que bueno, ya iremos haciendo. A ver, esto por aquí. Esto lo quiero yo ahora. A ver, y esto aquí. ¿Se puede quemar? Sí, se puede quemar. Vale. Voy a hacer el reto del cristal. Creo que tenemos que hacer cada uno los... Un reto cada uno. Es decir, el mismo reto tienes que hacerlo tú y luego tengo que hacerlo yo. Así que voy a hacer dos de cristal. Voy a hacer dos de cristal así. Ya lo tenemos hecho. A ver... Estoy haciendo un poquito de carbón vegetado. Bueno, compañero, me estoy quedando sin comida. Así que... Vuelvo ahora, ¿vale? Hasta luego. Ay, he muerto. No. Bueno, también por si acaso la gente dice algo que no hay ninguna regla que especifique que no podamos... Exactamente. En SkyBlog aquí no dicen nada. O sea... Bueno, bueno. ¿Se ha hecho de noche de repente o me ha dado la sensación? Pues hacen torchas porque es que aquí abajo... Una en el centro y bien repartido está. Hay otra arriba así que no tenemos mucho más, ¿eh? Vale, vale. Me preocupa la otra isla. Pero bueno. Uf, es verdad, chaval. Vale, vale. Voy a hacer... Voy a hacer ahora antorchas. Voy a hacer antorchas ahora. Tengo para hacer. Voy a poner antorchas antes de que se genere de nuevo. ¿Se quedan un poco más? Tengo cuatro. Yo creo que en el camino no creo que se lleguen a generar, ¿no? A ver, voy a poner una aquí. Otra... Bueno, no ha sido lo que decirte, ¿eh? Y me quedan dos. Una por aquí y otra aquí. Ya, ¿no? Se ve bien iluminado. Sí. Vale, genial. Mejor prevenir que curar. Sí, sí, sí. Porque como venga un enemigo... Yo ni siquiera tengo espada. Tú, bueno, con el pico puedes. Pero yo sería puños totalmente. Vale. Tengo dos de cristal. Voy a dejar uno aquí. Pues acaso... A ver. Challenge. Le voy a dar aquí. Y en teoría... A ver. Crea un bloque de cristal. Pues esto es un bloque de cristal, ¿no? Vale, conseguido. Manda uno de hielo. A ver, toma. ¿Uno de hielo? Sí. Toma el cristal y lo completas tú también. Para el agua infinita. Mira a ver, porfa, si te pone como completado ya. A ver si los retos son comunes o es de cada uno. Toma. No, no. ¿No te pone como completado? No. A ver, ahí me pone... Completado una vez. Máximo de 100. O sea, se puede completar 100 veces. Vale, dame otro de arena que creo que lo tengo que meter yo en el horno. ¿Qué dices? ¿En serio? Sí. No creo. Bueno, bueno, toma. Te lo dejo... Toma. Te lo dejo aquí en las escaleras. Vale. Vale, voy a seguir picando un poquillo. Otra cosa que deberíamos hacer, bueno, aparte de ampliar la isla enormemente, sería hacer una zona en la que se generan monstruos y de ahí pues irlos matando poco a poco y conseguir todas las cosillas. Y si fuera automático ya sería... ¿Cómo se hace eso de automático? Pues sería hacer una superficie elevada, pues no sé, yo qué sé, 20 por 20 bloques o algo así, una superficie enorme, con agua hacia el centro. En el centro un agujero y dejarlo una gran caída hasta una plataforma que tenemos que hacer abajo. Entonces, de la caída se matan y recogemos todas las cosillas. Mola. Mola. Pero bueno, eso nos quedaremos tú y yo fuera de cámaras y eso a sacar bloques a lo bestia. A ver si sacamos unos cuantos stacks y nos ponemos a... Bueno, fuera de cámaras sacaremos solo piedra y luego ya sacaremos el resto. Sí, sí. Esto parece que no... Estos cultivos parece que no van para adelante. No, es que tampoco me extraña, o sea... Y yo bajo mi... Corto entender, debería estar la caña de azúcar al lado de agua estática y no lo está. Y me ha dejado ponerlo. Es un poco extraño. A ver, cuando puedas hace ahí... Bueno, espera que lo hago ya ahora si quieres. Un... Una... Agua infinita. Porque se ha quitado la antorcha de aquí, eh. ¿Qué dices? ¿Y dónde ha ido? Ni idea. Uff... Fenómenos extraños. No sé, tengo yo uno de carbón. Ahora hago si quieres. Es que ahora de noche dudo que nos crezcan los árboles. Bueno, no sé si hay madera en el cofre, espera. Sí, tenemos madera en el cofre. Si quieres hacer... Hacer antorcha se puede. Es verdad, chaval. ¿Dónde ha ido? No tengo ni idea. Madre mía, qué horrible. A ver, voy a hacer lo del agua infinita. Lo voy a hacer aquí abajo. Aquí, como por debajo de las escaleras. Porque tampoco nos interesa aquí dejarlo muy bonito. Esta zona ahí va a ser agua infinita. Y ya está. Que no nos ocupe mucho espacio. Bueno, voy a dejar el hielo. Voy a utilizar solo uno. ¿Has hecho ya lo de... Lo del este? No, no me dan el desafío. ¿Y eso? No, no sé. Igual solo puede hacer uno dentro de lo que es la isla, ¿sabes? Lo dudo. Lo dudo. No sé. Es posible. Es decir, no lo niego. Porque no lo sé. Pero... No sé. Me parece extraño. Me parece extraño. A ver, vale. Bueno, lo dejamos... Sí, de todas formas, bueno. Yo ya lo he completado. Y ya está visto. Se puede completar hasta 100 veces. Por eso me... Me extraña que... Que no funcione. No sé. Bueno, de momento no pasa nada. Sí. Lo que sí que me gustaría es... Madre mía. Es empezar a hacer unos cultivos ahí abajo un poco más decentes. Es decir, hacer una plataforma un poquito más grandecilla. Y... Colocar los cultivos ya en plano y en una superficie un poco decente. También me gustaría bajar la... Esta hacia abajo. Es decir, bajar toda la tierra hacia abajo. Voy a hacer una escalera de tierra, ¿vale? Para bajar... Para que vaya bajando la hierba. Vale. Vale. Voy a quitar esto un momento. Vale. Así, bueno. Tardará un poquillo, pero acabará bajando... La tierra. O sea, la hierba, la tierra. No, leches. A ver. Vale. Creo que así... Así. Y así. Vale. Esto lo quitamos. Genial. Y ahora quitamos esto un segundo y ponemos esto. Ahí, ahí, ahí. Que me quedo. Va. Ya está. Oye, la valla esta que estaba aquí la has quitado tú. Sí, sí. Lo tengo yo. ¿La has guardado? Eh, sí. Podemos hacerlo, vamos. Pero es que... Las vallas, no sé. Tu utilidad tienen poca, eh. Me da. Las que voy a meter a Daisy ahora en la valla. Vale, me parece bien. Tengo yo dos, eh. Tengo dos y no hay más. Bueno, hay otras tres aquí arriba que se pueden quitar. Sí, sí. Esas son las que voy a coger ahora. Si quieres, te tiro a Daisy, haz la plataforma un poquito más grande y quita el bloque en el que está Daisy. Voy a coger las vallas. Vale. Tenemos que hacer que sobreviva, ¿vale? Como si fuera nuestra hija. A ver. Bueno, se puede intentar. Sí, se puede intentar. Porque vamos, yo no lo veo muy seguro. Espera. Que no tengo más madera, ¿no? No tengo más madera, vale. Dame las otras dos. De valla. Eh, sí. Toma. Voy a hacer... Vale, he hecho alguna trochita más. Voy a poner aquí abajo. Qué raro es que no se estén generando ya monstruos, eh. Vale. Y otro por aquí. Vale, genial. A ver. ¡Ay! Te quedan unas cuantas, eh. Tengo un... Bueno, no. No te va para hacer muchas más la madera que tengo. Tengo bastante poca... O sea que no... Vale. ¡Ay! Voy a coger más loques. Me cago en. Está bien, Daisy. ¿La tiro ya? Ah, sí está ahí abajo. Yo veo que se va a suicidar, eh. Antes o después se suicida. Fijo. Esperemos que no. ¿Verdad, Daisy? Si se sube para arriba. Otra vez. Sí, pues que no me pese los cultivos que le reviento. ¡No, no, 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 no! ¿Lo has hecho, loco? Quitar el bloque que no era, como de costumbre. ¿Lo has topado ya? Vale, guay. ¿A dónde vas, Daisy? Madre mía. A ver. Vamos a seguir ampliando por aquí. Va bajando la hierba poco a poco, ¿no? Bueno, no sé si ha bajado algo en este rato. Sí, sí, poco a poco. ¿Se me va a romper el pico ya? Pero ya de ya. A mí se me ha roto ya. Vale, ahora hago. Ahora hago. En cuanto se me rompa, hago dos. Vale, se me ha roto. ¿Quieres uno, no? Sí. Vale. Vale, nos hemos quedado sin madera oficialmente. Bueno, voy a hacer tres y queda uno en el cofre. Que nunca viene mal. Toma. Nos hemos quedado sin madera oficialmente. Vale, déjame el cubo, por fa. Está en el cofre. No me gusta llevarlo encima. Es demasiado valioso. A ver. Quiero ampliar un poquito más la superficie de abajo. Y hacer un generador doble. A ver si me acuerdo cómo se hacía. No me acuerdo muy bien. Pero quiero hacer un generador doble. A ver. Vale. ¿Qué haces con el cubo? Pues de momento nada. ¿Y qué quieres hacer? ¿Para qué quieres coger agua? A cultivos. Ah, guay. ¿Vas a ir colocando tierra y eso ya ahí? Sí. Vale, vale. Me mola, me mola. Ahora es el episodio de estreno. Cuanto más hagamos, mejor. Sí, totalmente. Ojo, ojo que tiras a Daisy, eh. A ver, Daisy, compañera. Ah, bueno, no. Es inteligente y salta. Nos ha tocado una vaca lista. Ahí ha salado en el cofre. Ahí ha salado en el cofre. Vale, guay, guay. Me cago en. Vale. Vale. Genial. Perfecto. Pues tenemos una plataforma ya grandecilla, eh. Tienes... Bueno, creo que voy a coger estos cultivos de aquí porque no tienen pinta de que se estén haciendo, eh. Voy a cogerlo para coger las semillas. Trailes para acá, trailes para acá. A ver. Por cierto, voy a volver a hacer como que vuelo hacia abajo. Vaya, hombre. Me he cargado el cultivo de ahí. Dale aquí con la azada, porfa. Ahí y en el otro. Vale. Vale. No, en este no, en este no. Inténtalo. Si no saltamos, podemos pasar por encima, eh. Déjalo, que voy a hacer más aquí. Vale. Sí, haz... Hazlo alargado. Sí, que cada bloque de agua llega a dos. Es decir, que si lo pones aquí también va a llegar. Entonces... Ponlo, ponlo, sí. Vale. Creo que no hay más. Voy a mirar. A ver, a ver, a ver, a ver. No... Ah, sí, hay una semilla aquí, pero voy a dejarlo. En el cofre siempre hay que dejar uno de cada. Por si acaso ocurre alguna hecatombe, llámese creeper, y se lo cargue todo. Vale. Cuidado ahí, compañero, que te la juegas. A ver, voy a aplicar un poquito más. Y voy a ampliar un poco. Y creo que ya lo vamos a dejar aquí, porque van 27 minutacos, eh. Mira, mira, ha sido un capítulo bastante productivo. Igual que sí ha sido productivo, madre mía. Y tanto. A ver. Vale. Bueno, casi me cargó ese bloque. Me cago en. Vale. Es demasiado efectivo el pico de piedra. Bueno, voy a colocar esto y ya está. Uf. Lo estoy jugando mucho, eh. A ver. Vale, bueno, para quien no sepa por qué, pues te la cierras estas para que se vaya extendiendo la hierba, que va bajando. Eso, me parece correcto. Me parece muy correcto. Vale, esto aquí y este por el otro lado. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no, compañero? Sí. A ver, a ver, a ver. Que no me caiga. A ver si tengo miniatura guay aquí. Eh, tengo miniatura guay aquí. Bueno, pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Fuera de cámara supongo que picaremos cantidades de piedra ingentes totalmente. O sea, varios stacks. A ver si podemos. Y nada, espero que os haya gustado. Dar al like, suscribiros y todo eso. Hasta luego. Adiós.